Ler, Ler Retro Es que es puro sa, 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 viejo Hoy día vamos a brindar y hacer lo que nos de la gana Si estamos chilling con los pana hoy va a ser loco Traigan tequila, whisky o marina Traigarnos que les de la gana Esto es por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Porque aquí nadie es de nadie y ya bebemos hasta mañana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Esto es por los pana, por los culo y por los culo de los pana Este es pa los pana y pa los culo que les tengo gana Pa' vacila privadito porque me aburre la fama Pa' la loquita que se la tiran te da mi condojaba Ya me están pidiendo cama, dale ven y mama Que por ese rabo pago cana y a mi me sacan temprano en la mañana Soy un tipo insano y lo menos que espero Es que tú no seas sana y te la saques mañana por la mañana Y tengo sospecha, me dijeron que esto era arrecha Varios indios ya le clavaron la flecha Soy bien poporito, será que estoy vía Va a prender la mecha, no ha llegado que una preñata la afecto Y a todo el que vacile y el que no quiera que se jubile Que andamos bien rencorosos anda y dile Un polarizado que por donde paso asusto a los civiles Y los pacos pidiéndome que los refiles Esto es por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Un pana se pone bravo porque le hicieron el hueco El que se descuide le van a quitar su puesto No me digan nada culo adeno, no respeto Y sin pensarlo mucho soy necio y me comprometo La culia desculeando y tú quieres enamorarte Tú fumando cigarros y yo en casa prendiendo un bate Nada de femicidio, tú misma vas a matarte Cuando me veas con otra te va a coger un arrebate No es lo mismo que tú digas que quieres un tipo malo Que un tipo malo te diga que él también te quiere a ti No es lo mismo que tú creas que porque no te trabamos Yo voy a ser tu marido y nos vamos a reproducir Dale prende tu bluetooth y sintoniza sadiqueo Que bailen a niñado la crita y también lo feo Que no me miren mucho porque yo me psicoseo Y no como de nada en plena rumba me piteo Esto es por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Por aquí nadie es de nadie y ya bebemos hasta mañana Por los pana, por los culo y por los culo de los pana Ajá, ajá, esto es por los pana Por los culo y por los culo de los pana Por los culo, por los culo Ah, el R, el R Troy Esto es puro sa, sa, salgueo Pablín, el antivirus Confirma yo, ah, ey Dímelo gato, confirmaron Gualquito Angulo, Don Villa Chocolatito, Matamba Del Príncipe Yang Bocando una guarra pa' los culos, pa' los culos, pa' los culos De los pana, pa' los pana, jaja En la buena con la mala, ey No es solo cantarlo, hay que vivirlo Ah, LR